Antes de ti, yo estaba sola No tenía ilusiones, nada de sueños Solo un inmenso vacío, yo estaba sola Cuando llegaste Empezaste a decirme cosas tan lindas Y me tomaste la mano bajo la luna Entre tus brazos Con tus labios tan cerca, con dulce ternura Tú me llenaste de vida, ya no estoy sola Nunca pidas que me olvide de tu amor Corazón, corazón, no... Antes de ti... Nadie conoció mi corazón Bajo la luna Bajo la luna, entre tus brazos Con tus labios tan cerca, con dulce ternura Tú me llenaste de vida, ya no estoy sola Nunca pidas que me olvide de tu amor Corazón, 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 no... Antes de ti... Nadie conoció mi corazón Nadie conoció mi corazón Solo quiero estar contigo Tú me llenaste de vida, ya no estoy sola Eres todo lo que espero Y vivo por tu amor Bajo la luna, entre tus brazos tan cerca, con dulce ternura Bajo la luna, bajo la luna 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 Antes de ti, yo estaba sola.